Buenas noches Ay, mira lo que te saqué Ay, descuidado Ay, mira lo que tengo Te lo devuelvo Gracias Un genio de la magia close up Uy, miren Ay, dos huevos No se puede hacer más lento Magia Un mago que se entromete entre los invitados Para entretenerlos Hola, buenas noches de magia Nada por aquí, nada por allá Pero acá sí que hay Toma un huevo A ver vos Ay, qué duro, duro, duro Mirá qué hay acá En la Argentina hace falta huevos Huevos Circula por las mesas sin que nadie los llame Ni lo presente Hola, cómo la están pasando Ay, qué cara, qué pasó anoche Mirá Ay, mira lo que hay acá Ay, una taza A ver vos Ay, mira lo que saqué acá Ay, una media luna De grasa Nadie sabe su nombre Aunque se lo conoce por Y este puto quién es Espectacular Asombroso Ay, no te puedo creer Divertido Y este puto quién es Para entretener a los invitados La mejor magia close up con Y este puto quién es